Vamos a hablar con Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores Facua. Rubén, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hoy habéis sacado un informe sobre la luz, precisamente. Estamos viendo las razones que argumentan los políticos en el gobierno para la luz. Pero, ¿cuáles son los datos? ¿A cuánto nos sale el recibo más que el año pasado? Bueno, pues efectivamente, el que en agosto estaba pagando 72 euros, este mes va a pagar de momento con la subida 82, o sea, 10 euros más. Es una barbaridad. Hay que recordar que todavía puede haber un incremento mayor en enero. Miremos a enero de 2017, hubo un tarifazo descomunal, con lo que, bueno, podría ocurrir lo mismo en unos cuantos días. Pero, desde luego, si vamos haciendo análisis tras análisis, mes tras mes, el balance que hacemos de todo 2017 es que ha habido siete meses de subidas, un par de meses con la luz que ni subió ni bajó, y el resto hubo pequeñas reducciones en la tarifa, con lo cual no podemos hacer balance positivo en absoluto. Y, además, teniendo en cuenta de que partíamos, ya de por sí, de un precio inflado, un precio caro. No hay que olvidar que acaban de expedientar, con posible sanción en breve, a Endesa y a Gas Natural Fenosa, por haber manipulado las tarifas hace meses, a lo largo del año pasado, y también que hay una causa abierta por la vía penal contra Iberdrola, por ese fraude que cometió hace cuatro años, que la pillaron desde competencia y que nosotros, junto a la Fiscalía, hemos llevado a la justicia para valorar si, además de fraude, además de engaño, además de buscar cómo ganar más dinero ilícitamente, hubo delito contra el mercado y contra los consumidores. Pero, Rubén, ¿las eléctricas hacen lo que el Gobierno les permite? A lo mejor es el Gobierno el que hace lo que las eléctricas le permiten. A nosotros nos da la sensación de que tenemos un ejecutivo intervenido por el sector eléctrico, que es el que va dictando lo que hay y lo que no se puede hacer. Hace poco podíamos ver cómo la patronal eléctrica prácticamente mandaba las normas prácticamente redactadas, solo para que le dieran a intro y publicaran en el BOE desde el Gobierno, con lo que eso lo llevamos ya demasiado tiempo viviendo, sufriendo. Y, en paralelo, hoy, este día de frío, en el que mucha gente no está poniendo la calefacción porque no le da para pagar el recibo, y más con la subida, este día de frío donde hay mucha gente a la que le han cortado la luz porque no fue capaz de pagar, no hay protección, no hay protección para ese perfil de familia poco pudiente, que ni tiene un bono social, porque en la mayoría de los casos la gente no puede acceder al bono social, los requisitos son brutales, y si lo tiene, el descuento es absolutamente ridículo. Y este Gobierno no solamente no quiere regular las tarifas como debería, sino que ni tan siquiera, lo que clarísimamente le permite la normativa europea hacer, que es proteger al consumidor vulnerable, ni siquiera eso lo quiere, posiblemente tampoco le dejen las eléctricas. Ni este Gobierno ninguno. Lo que pasa es que luego existen esas cosas que llamamos puertas giratorias, que significa que algunos políticos, después de ejercer su cargo, pasan hacia adentro de las empresas hidroeléctricas, energéticas, y se llevan una pasta, y la otra hoja de la puerta nos da a nosotros con la puerta en las narices. Dices que siempre repito que el presidente Iberdola gana 43.000 euros diarios, te lo puedo decir de otra manera. Me parece un buen dato, pero es un argumento que utilizas. Te voy a decir otra cosa, gana 2.407 euros a la hora. ¿Sabes cuánto ganan sus empleados? Ganan 10,6 euros por 8 horas diarias. 2.400 a la hora. A la hora. 2.407, para ser exactos, ¿no? Para eso hay que poner en negado. ¿Sabes qué ha pasado con los últimos ejercicios de Iberdrola? Que la cúpula directiva se ha repartido 115 millones de euros en bonus. ¿Sabes lo que han hecho después de repartirse 115 millones de euros? Le han bajado el sueldo a 1.500 ingenieros y se han cargado algunos directivos. ¿Sabes cuánto ganan los consejeros de la empresa? Pues ganan 127.000 euros de sueldo, digamos, y 22.000 en dieta. ¿Sabes quién es uno de ellos? Sí que lo sabes. Ángela Cebes, el exministro y vicepresidente del Partido Popular. Eso es en Iberdrola, pero porque no piensen que tengo fijación con Iberdrola, si te vas a Repsol, pues tú ves que yo soy yo ni más gana también como 3 millones de euros al año por su trabajo. Ha sido un político que ha dejado el ejercicio de la política para meterse en una de estas organizaciones, organizaciones, por llamarlo así, negocios, por llamarlo así, privatizados o privados, que hacen que mucha gente esté pasando frío o teniendo que elegir entre encender la luz y calentarse y otra gente gane unas cantidades de dinero que a mí me parecen verdaderamente indignas cuando otros están... A mí me encantaría pensar que con lo que les sobra a algunos nos podría sobrar a todos. Y eso sería perfecto. Entonces yo lo aplaudiría. No se trata de que no haya hombres ricos sino niños pobres. Pero el caso es que hay las dos cosas. Entonces no puede coexistir la pobreza de unos, la carencia de unos con el exceso vergonzoso de otros. Bueno, desde luego que una mínima regulación tiene que haber para evitar que todo esto ocurra. El tema es que hay regulación. Se cambió la regulación incluso. Tiene que ser aún mayor porque estamos viendo que es insuficiente. Porque es cierto que cada mes de enero del año pasado, este año ya estamos en diciembre y ya está ocurriendo lo mismo, volvemos a repetir los mismos argumentos. Es que es la climatología, llueve poco, hace poco viento, eso hace que se encarezca, pero debería estar al margen de lo que paga un ciudadano, de su factura de la luz, debería estar al margen de la climatología. Porque al final es una cuestión absolutamente casual. Si estuviera lloviendo no tendríamos este debate. Pero como no lo está haciendo... Y que cuesta, cuesta comprar el argumento de la lluvia y del viento cuando el recibo de la luz no para de subir. Déjame que añada una pequeña excepción, también rarísima en el caso de las empresas hidroeléctricas. Es que son las únicas que yo conozco, las únicas empresas privadas que yo conozco que actúan como juez y ley. Es decir, tú no pagas la luz y la empresa te castiga y te la corta. Eso no ocurre en ningún otro negocio. Un desahucio tiene que pasar por un juez. Tiene que pasar por un juez. Tú compras un coche y no pagas la euda y no llega Seat o Citroën y te quita el coche y se lo lleva. Pero las empresas hidroeléctricas, teniendo en cuenta que a ellos no les cuesta nada que tú tengas luz. Nada. Absolutamente nada. Cero. Que tú tengas luz o no la tengas, ellos ganan, pero no les cuesta. Sin embargo, actúan como jueces punitivos y te sancionan y te dejan a oscuras. ¿Por qué? ¿Por qué?